100 programas de Quedate, donde mi compañera, que hoy anuncia esta feliz noticia, vino puntualmente, vino magistralmente, jamás faltó, donde estuvimos trabajando en medio de una pandemia, con mucho miedo al principio. ¿Te acordás cuando todos lavábamos todo con lavandina, nos tirábamos alcohol permanentemente? Luego, hasta el mundo científico empezó a conocer más de este virus. Todos fuimos aprendiendo, al principio era barbijo, no, después barbijo, sí, después qué barbijo y cómo. Bueno, hay algunos que parece que todavía no aprendieron cómo usarlo, después la ansiedad por la llegada de la vacuna, que finalmente llegó y hoy está costando mucho conseguirla, pero pareciera que algunas cosas de la vida cambiaron para siempre. Sí, por lo pronto entender que esto no pasó, por lo pronto entender que aquellos que pensaban que la pandemia nos iba a devolver mejores seres humanos al mundo, bueno, no, hay una matriz que continúa, un 18%, no, perdón, 18 países acumulan el 90% de las vacunas, la matriz económica, el que tiene paga la vacuna y los demás vemos desfilar las vacunas en los países ricos del hemisferio norte, mientras que aguardamos que parte del cupo, ya no es cuestión de dinero, es cuestión de poder o de tener laboratorios propios, podamos acceder a la inmunidad artificial. Y cómo nos preparamos para eso, para esta segunda ola que pareciera que está muy cerquita, hablaron estos días el presidente de la Nación, habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, ayer junto a sus pares de ciudad y de provincia, y nos tenemos que preparar, no queda otra, se viene la segunda ola y lo estamos viendo en muchos países. Vamos a hablar de Europa también, por ejemplo, Francia restringiendo París por al menos un mes, lo mismo ocurre con Alemania, en medio de todo este zainete, la vacuna AstraZeneca produce o no trombosis, bueno, hasta Angela Merkel salió a decir, quiero aplicarme la de AstraZeneca, porque el mal mayor es que el pueblo alemán en esta tercera ola no esté inmunizado. Si hablamos de Portugal, lo mismo, España en alerta, estamos en un tiempo paradigmático para la humanidad, y nosotros desde este punto del planeta, tratando de ver cómo renovamos la solidaridad y los esfuerzos para cuidarnos entre todos. Un año de pandemia y una segunda ola que puede ser peor, bueno, para hablar de esto está un especialista, ya lo hemos consultado en otras oportunidades y le agradecemos muchísimo al doctor Eduardo López, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, felicitaciones por el embarazo. Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias. Ahora, ¿se viene inevitablemente la segunda ola? A ver, un aumento de casos va a venir seguro por varios motivos, en primer lugar, porque estamos hoy con una meseta alta, fíjese usted que estamos con 8.000 casos todos los días, con lo cual esto, si se sigue manteniendo a la medida que vaya aumentando el número de casos durante la medida que baja las temperaturas, porque este es un virus que obviamente hemos aprendido que se maneja mejor con temperaturas bajas, es el mejor ejemplo de Europa, vamos a tener un aumento del número de casos importantes. Si esto va a ser una segunda ola que realmente nos paralice, es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y cuando uno vive de paralizar, no solo que tengamos que hacer cuarentenas largas o cuarentenas, y también que el sistema de salud no se tense. Yo tengo la esperanza que el sistema de salud va a volver a responder como el año pasado, primero porque está mucho mejor preparado, en segundo lugar porque tenemos muchos más testeos, que el año pasado se hicieron pocos testeos, y este año una de las claves va a ser aumentar los testeos, y en tercer lugar diríamos porque las cuarentenas largas han visto que no han sido útiles, pero es evidente que tenemos el riesgo de que el número de casos aumente significativamente, ¿no? Doctor, en otra entrevista que pude hacerle, usted me dijo ahora alrededor de un mes, un mes y un poco más, que teníamos que llegar a junio con 14 millones de personas vacunadas, sí o sí, para no padecer víctimas humanas, un costo altísimo en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy tenemos apenas un poquito más de 2 millones, hay 3 millones de vacunas prometidas desde China, y luego un interrogante a futuro, ¿cómo ve que enfrenta el país esta posibilidad de una nueva ola con esta escasez de vacunas? Bueno, yo creo que en primer lugar estamos vacunando poco, estamos atrasados con nuestros planes de vacunación, y yo diría que la meta ahora es vacunar por lo menos a la población adulto mayor, que son 7 millones y medio, ¿no? Y se está tratando de implantar algún mecanismo para vacunar con una dosis, diríamos, y después estirar un poco en el tiempo la segunda dosis. Si nosotros no vacunamos al adulto mayor, no tenemos protegido al adulto mayor de 60 años, vamos a tener problemas desde el punto de vista del riesgo si aumenta el número de casos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la mortalidad argentina, 84-85% de los casos son adultos mayores de 65 años. En segundo lugar, por lo que más se deben hospitalizar y pasar a terapia intensiva, es el adulto mayor, con o sí y sin comorbilidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de vacunar todo lo que se pueda a esa población. Yo diría que todas las vacunas que lleguen, que se pueden usar en mayores de 60 años, no las distraigamos en otros grupos, sino básicamente las apliquemos al adulto mayor. Bien, ahora voy a volver a esto, a qué grupo se está vacunando y a ese criterio, pero con esta posibilidad de vacunar con una primera dosis y posponer la segunda dosis. ¿Hay alguna prueba en el mundo de cómo funciona la inmunidad con esta única primera dosis y extender en el tiempo la segunda? Entiendo que son dos componentes distintos si nos estamos refiriendo a la vacuna Sputnik V y la que está llegando es la primera, justamente hay faltante de la segunda. Correcto. Con la vacuna Sputnik V no hay, por lo menos, estudios de prolongar en demasía el segundo componente, porque la vacuna Sputnik V justamente la ventaja que tiene esta vacuna es que es usar dos componentes y luego un mayor título de inmunidad. Entonces, uno puede vacunar con la primera dosis y puede, según lo que el Instituto Gemaleya, el director del Instituto Alejandro Ginsburg comentó, se puede estirar la segunda dosis hasta 60 días, pero no mucho más allá de 60 días. Pero si usted vacuna con una dosis, con el componente primero, tiene que inexorablemente vacunar con el componente segundo en la vacuna. Si no, vamos a haber perdido la primera aplicación. Claro, usted tiene que dar la primera aplicación con el primer componente, que es el adenovirus 26, y puede prolongarlo. Me da a los 21 días y, repitiendo palabras del director del Instituto, hasta los 60 días y tiene que dar el segundo componente, que es el adenovirus 5. Con la vacuna de AstraZeneca es un poco diferente. La vacuna de AstraZeneca, la primera y segunda dosis son iguales, que son adenovirus de chimpancé. Y lo que se ha visto es que con una dosis va aumentando lentamente los anticuerpos y va aumentando la eficacia a medida que aumentan los anticuerpos y uno puede tener títulos muy altos, con alta efectividad, con una dosis, a las 10 a 12 semanas de aplicada de la primera. Pero nuevamente, en algún momento, usted tiene que aplicar la segunda dosis, tiene que aplicar la segunda dosis, porque si no, con una sola dosis los títulos de anticuerpos probablemente caigan a través del tiempo. Son vacunas que están preparadas todas para dos dosis. Uno puede deferir la segunda dosis, pero en algún momento tiene que vacunar. La vacuna china, tanto el CoronaVac como Sinopharm, no hay estudios que con una dosis se haya comprobado eficacia. Por lo cual, por lo menos hasta hoy, las vacunas chinas, cuando vuelvan, necesitamos dos dosis. Bien, respecto a una de estas dos vacunas chinas, llegarían 3 millones de dosis, según anticipó el gobierno. También hay versiones de un nuevo vuelo que partiría a Moscú por otra cantidad de miles de dosis. Un montón de dilemas en el medio sobre costos operativos. Lo importante es que lleguen rápido. Claro está, porque hay gente que dice, ¿por qué mandan un avión por 300 o 400 mil dosis, y no por 2 millones de dosis? Bueno, porque lo importante es que lleguen lo antes posible, porque si no, de nada sirve tener 300 millones de dosis en el mes de diciembre. En el medio, un mundo que se divide en sus lógicas, ¿no? Hablé con una prima en España que me dice que allí solamente se aplican dos vacunas, la de Pfizer y la de Johnson, que es de una sola aplicación, pero que viene también muy lenta la vacunación, a tal punto que a ella le anticiparon que agosto o septiembre la vacunarían y tiene más de 65 años. ¿Por qué estos retrasos en países que tienen también otra espalda económica mucho más amplia que la nuestra? Bueno, en primer lugar, porque España todavía no ha aceptado usar la vacuna de AstraZeneca, después de los últimos datos que han tenido, que es la tercera vacuna que ellos iban a utilizar. Por otro lado, diríamos, es cierto que los países centrales que compraron temprano, diríamos, tienen acaparada la mayor cantidad de vacunas. Por eso, cuando yo hablo de un plan B, es ir a buscar vacunas a Janssen, la vacuna a otros laboratorios, diríamos, para tratar de ir mitigando el déficit de vacunas. Entre llegar 300 o 500 mil vacunas y no llegar nada, es preferible 300 a 500 mil. Pero es evidente que si nosotros no aumentamos el ritmo de vacunación, vamos a llegar invierno sin tener vacunado a la población objetivo, que son los mayores de 60 años. Bueno, eso pareciera estar claro por el anuncio del presidente y de la ministra de Salud, que lamentablemente no se excede la situación y no estamos pudiendo llegar. Doctor, para cerrar, vemos nuevas variantes en el mundo, vemos países que se vuelven a cerrar, vemos sistemas de salud como el de Brasil, país vecino colapsado. ¿Se terminó el mundo como lo conocíamos? ¿No voy a volver a saludar a alguien con un beso nunca más? Yo creo que este año, por lo menos en la Argentina, vamos a seguir tomando las precauciones. Y es evidente para que el segundo rebrote, o segunda ola, como quiera llamarse, no sea algo grave, tenemos que seguir manteniendo los cuidados personales, como es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso apropiado de barbijo. En este tema aclaro que el barbijo debe cubrir nariz y boca y ajustarse sobre el mentón. Yo veo mucha gente caminando con la nariz, con el barbijo y dejando libre la nariz. Eso es como si no tuviera barbijo. Y por otro lado, evitar las aglomeraciones. Y vamos a plantear la esperanza de que realmente consiguamos vacunas para vacunar al adulto mayor. Si llegan esas 3 millones de Sinopharm, ya Sinopharm autorizó su uso en mayores de 60 años, toda esa vacuna habría que aplicarla al adulto mayor. Porque si no, realmente sí va a estar tenso el sistema. Ojalá que sí. Doctor Eduardo López, muchísimas gracias siempre por su claridad y por estar cuando lo necesitamos. Gracias. Muchas gracias, nuevamente felicitaciones y que siga todo el embarazo perfecto. Va a ser un chiquito de la pandemia, mire. Perfecto. Muchas gracias, un beso.